Y porque la inspiración es nuestra, Hermanos Guerrero Córdoba y su grupo, Los Reyes del Encanto, para encantar tu corazoncito mi amor. Qué penita que me dio, cuando me dijiste adiós, Qué penita que me dio, cuando me dijiste adiós, Que todo se terminó, que lo nuestro se acabó, Que todo se terminó, que lo nuestro se acabó. No, no, no puedo creerlo, pensaba que era un más sueño, No, no, no puedo creerlo, pensaba que era un más sueño, Pero era realidad, y ahora ya no soy tu dueño, Pero era realidad, y ahora ya no soy tu dueño. Los abrazos y caricias, los besitos que me diste, Y las cositas que hicimos, no se las cuentes a nadie, Guárdalo siempre en tu pecho, Como un recuerdo imborrable, Guárdalo siempre en tu pecho, Como un recuerdo imborrable. Como lo goza, José Fermín López, y toda su gente de frías. Música No, 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 no puedo creerlo, pensaba que era un más sueño, No, no, no puedo creerlo, pensaba que era un más sueño, No, no, no puedo creerlo, pensaba que era un más sueño, Pero era realidad, y ahora ya no soy tu dueño. Pero era realidad, y ahora ya no soy tu dueño. Música Los abrazos y caricias, los besitos que me diste, Y las cositas que hicimos, no se las cuentes a nadie, Guárdalo siempre en tu pecho, Como un recuerdo imborrable. Guárdalo siempre en tu pecho, Como un recuerdo imborrable. Guárdalo siempre en tu pecho, Como un recuerdo imborrable. Guárdalo siempre en tu pecho, Como un recuerdo imborrable. Guárdalo siempre en tu pecho, Como un recuerdo imborrable. Guárdalo siempre en tu pecho, Como un recuerdo, Como un recuerdo que estaba en tu pecho, Como un recuerdo birth del nacimiento. Cuenta más clав reconstruction, título alltid en tu pecho, Como un recuerdo o de mi reúdo,